Las infecciones virales y resfriados aumentaron la venta de antigripales en Antioquia. En este pico de contagios de COVID-19 y el incremento de casos de gripa, expertos en salud recomiendan aislamiento, el uso de tapabocas y consultar al médico. El consumo de antigripales aumentó por el cambio de clima. Por la temporada invernal que hay en este momento, se ha disparado la venta de los antigripales. Están agotados, por el momento no le han subido el precio a los antigripales acá, están al mismo precio. Ya las personas se automedican, por lo cual no es conveniente, porque algunas personas pueden salir alérgicas y como hay tanta demanda, ya algunos productos se han ido agotando en el mercado. Ante el incremento de casos de gripa, resfriados y síntomas asociados al COVID-19, médicos recomiendan no automedicarse. Evitar al máximo, mientras se pueda, automedicarnos. Se pueden utilizar medidas básicas para manejar la fiebre, la indisposición, el malestar que da el virus. Para no congestionar los servicios de urgencias, médicos advierten que los casos de virosis, gripas y COVID-19 serán de manejo en casa. Nos vamos a ver abocados a utilizar el manejo en la casa para evitar congestionar los servicios de urgencias. Nuestra llamada es a seguirnos cuidando, a tener aislamiento responsable, distanciamiento social y uso del tapabocas, ojalá quirúrgico. Según el IDEAM, las lluvias continuarán hasta mayo y se esperan días de 10.000 casos de COVID-19 en Antioquia, según la gobernación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!